Y bueno a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Más de Multiversus, hoy les tengo trucazo ofertaza realmente que les va a ayudar a conseguir el pase de batalla a mitad de precio, mitad del costo y además encima del pase de batalla o el coste del pase de batalla, dos peleadores gratis como regalía me refiero por la compra de, eso es brutal, pero brutal, brutal y es un ofertón que está ahorita, ayer me lo dijeron en stream y en medio stream lo compré, de hecho le tomé un clip y ahorita lo van a ver, pero es que increíble ofertón de verdad que sí, ofertazazaza, entonces de qué demonios estoy hablando, vamos a la tienda de una vez de normal, si queremos comprar 1000 de Glimium, el pase de batalla cuesta 950 de Glimium, ok por lo que necesitamos 1000, estamos de acuerdo, esto nos va a costar 999, dígase 10 dólares ok, perfecto, entonces si nos va a costar la mitad, nos debería costar 5 dólares, lo que sería el coste del pase de batalla y eso es justamente lo que les ofrezco, ahora, cómo se consiguen y por qué dos peleadores gratis pues bueno, ellos eligieron varias parejas especiales, que las parejas son, y aquí están viendo un pack adicionales de estos pero ya vamos a hablar de eso, Rick y Morty, Joker Harley, Finn Jake, Superman y Black Adam, Buzz y Taz les voy a dar un ejemplo, y Gizmo y Rayita les voy a dar un ejemplo de una cosa, si vamos aquí a los peleadores van a ver que yo tengo a Taz pero no tengo a Bucks ok, y van a ver que yo tengo a Rick comprado pero no tengo a Morty tengo a uno de los dos y si vamos a la tienda, no me sale el pack para comprar a Rick y Morty y no me sale el pack para comprar a Buzz y Taz porque tengo a uno de los dos si tienen por lo menos a uno o a ambos, no les va a salir la oferta, se los digo directamente ni la busquen, no les va a salir y eso es un problema potencialmente si ustedes han comprado muchos otros personajes de todos tipos es lo que es, yo tengo también a Superman y Black Adam también me debería salir la oferta y no me sale, porque ya tengo a alguno de los dos si tienen por lo menos a uno ya no les sale la oferta pero si vemos a mis peleadores yo no tengo a Rayita lo tengo prestado, pero no lo tengo y no tengo a Gizmo ninguno de los dos y tampoco tenía a Jake y tampoco tenía a Finn ninguno de los dos ahora ya los tengo por la oferta pero no los tenía y entonces, ¿cómo aparece eso en la tienda? pues bueno, ya lo han estado viendo aquí este rato y es este pack se llama Inicial Locura bueno, Inicial Locura es como se llaman estos packs en este caso yo no tengo ninguno de estos dos y me sale el pack porque no tengo ninguno de los dos Rayita o Gizmo van a ver que cuesta 4.99 lo que es bastante decente y nos va a dar 1000 de Glimium con eso podemos comprar el pase de batalla nos ahorran 50 de Glimium y lo compramos y lo conseguimos por la mitad del precio y encima de eso dos personajes como si nada pum pum no es acaso eso una increíblemente buena oferta gente es pero buenísimo y de hecho como les dije le saqué clip así que podemos ver aquí el clip creo que es por acá espero que es en algún lugar en medio de este clip porque le saqué 15 minutos porque no sabía exactamente dónde así que ahí está, ahí está, ahí está ahí está el pack pueden ver cómo se veía para mí antes ven que ahí tengo 780 de Glimium y conseguí bueno y luego me dieron también 100 del pase por eso tengo 1880 ahora pero el punto es que así es como se veía antes como no tenía ninguno de los dos se mostraba el pack de Finn y Jake y 1000 de Glimium por 4.99 para mí fue ofertón que no pueden ser dos veces y les voy a ser honesto yo no, nunca he estado nunca he tenido planes de conseguir a Gizmo y Rayita pero por 4.99 de los 1000 de Glimium me estoy tentando a conseguirlo honestamente la verdad es que no me parece Iván Kay dice valor por 6 estoy de acuerdo es buenísimo ahora ustedes dirán bueno y por qué están esos otros packs adicionales aquí al lado pues porque ellos son malvados porque después de que ya uno compra a Finn y Jake por ejemplo entonces yo ahora puedo venir a decir aquí oh mira Finn y Jake también tienen un pack de skins duales los dos aquí y los puedo conseguir por 9.99 o si ustedes compraron el pack de Superman y Black Adam digamos que ustedes no tenían a ninguno de los dos y lo compraron así así consiguieron a Superman y Black Adam pues bueno ahora pueden venir aquí y decir oh mira que está este pack de 9.99 de Superman y Black Adam pues por qué no y lo mismo con los demás son dos tipos de packs está el pack de skins y está el pack de personajes pero reitero el pack de personajes no les va a salir si tienen por lo menos a uno de los dos con que tengan a uno de los dos GG y si por alguna suerte de la vida no tienen a ninguno de todos estos pues pueden aprovechar y volverse locos y conseguir 4.000 5.000 de Gleam directamente de esa manera aunque no es la mejor oferta de Gleam si quieren conseguir esa cantidad por si acaso ahí sí que están haciéndolo mal pero esa es la razón por la cual están estos packs así que así es como funcionan así es como salen así es como tienen que intentar ir a disfrutarlo la verdad es que yo para mí me parece un ofertón y seriamente me parece una muy buena idea aprovecharlo ahora quiero ver una cosa que no me he puesto a ver pero Joker y Harley uh ok y ok ojo a esto este cuesta 1.500 de Gleam y 1.500 de Gleam por 9.99 esa es una decente oferta de skins igualmente aquí en términos del costo-beneficio me refiero obviamente si a ustedes les gusta o no ya es una cosa diferente el Guasón y el Harley 1.500 también cada uno esa es otra muy buena oferta también por los 9.99 y la siguiente en la lista sería esta porque este Superman cuesta 1.500 y este 800 las demás skins cuestan todas 800 por lo que no sé yo qué tan buena oferta sea y no estoy seguro cuál sea la oferta de Rayita y Gizmo porque no la puedo ver actualmente ya que todavía no tengo los personajes y hay que tener los personajes para que salgan estas ofertas especiales pero gente eso es es bastante buena es bastante bastante buena oferta así que por favor si les interesa conseguir el paso de batalla creo que ahora les va a interesar un poco más porque les va a salir más barato y van a conseguir los peleadores en la marcha así que qué mejor nos punto con más por el episodio y a la próxima bye bye Chau! 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 Chau!